¡Hop! Ahí van a tantositos de cerveza frío y esto dice... Yo creo que la buena suerte, wey. ¡Sí! ¡Cachón, wey! Oye, ¡Oye! Música Soy enamorado y escuchen bien lo que soy yo La banda norteño, los clubes del año Soy enamorado Esto fue El Enamorado Muchísimas gracias por los aplausos Es para la familia Saldívar Cedillo